Turquía comienza a repatriar a miembros del grupo Estado Islámico a sus respectivos países. El gobierno turco llevó a cabo este lunes la repatriación de un combatiente del grupo yihadista a su país de origen, Estados Unidos. La decisión de Ankara llega después de que el ejército turco se hiciera con el control de una región al norte de Siria en la que se encontraban presos por los kurdos cerca de 300 combatientes extranjeros del autodenominado Estado Islámico. Según ha anunciado el Ministerio de Interior, los siguientes en ser deportados serán un danés y un alemán, mientras que el jueves será el turno de otros siete yihadistas alemanes. En los próximos días serán repatriados combatientes franceses e irlandeses. En total, Turquía asegura tener en sus cárceles 1.149 miembros del grupo yihadista, 737 de ellos extranjeros. La intención de Erdogan es deportar a todos ellos, independientemente de la opinión de los países a los que son enviados. La postura de Turquía quedaba clara la semana pasada a través de su ministro de Interior, que aseguraba que Turquía no es un hotel para miembros del Daesh. Después de hacer la opinión de los riñones de México, la de la opinión de la opinión de los países